Hola a todos, os traigo de nuevo Penumbra Overture y continuaremos por aquí si os recordáis donde no había conseguido abrir la excavadora y os vais a reír cuando veáis como es primero ponemos la llave esta es la puta llave y si recordáis me lié a martillazo con esto vale y ya está, así de fácil y ya que estará libre el terreno un centenar de días ha pasado desde que vio esta área la enfermedad no se fue para matar a los pobres yo tomé a los otros pobres y ellos vinieron desde fuera de las puertas metalas pero después de todos mis años yo no me he perdido me he perdido, me he perdido, me he perdido y me he perdido, me he perdido me he perdido, me he perdido, me he perdido el cielo Voy a ir un poco más adelante Bien, ahora resulta extraño haber sido guiado como un ciego por un desconocido sin rostro cuya cordura era evidente que estaba desapareciendo A un lugar desconocido por lo que sabía, el tal Red no tenía un temperamento destacable, solo una masa retorcida de emociones en conflicto Sabía que mi amigo radiofónico debía estar encerrado cerca Y quizás si lo encontraba me encontraría un paso más cerca de comprender que estaba pasando En fin, un par de horas descubriría lo que estaba buscando y con ello vendrían las respuestas En aquel momento no lo sabía, pero las respuestas que encontraría serían para preguntar que nunca había formulado Esto no pinta muy bien, es como una abertura, el infierno, nunca había Joder, como para caerse Joder, como para caerse Mala idea Esto no pinta muy bien Corre, corre Joder, como para caerse Cómo para caerse Cómo para caerse Cómo para caerse Gracias por ver el video. 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 Joder. 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Gracias! 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 Me va Ah, un dios Bien, bien, bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mira, es tanto... Uf, por los pelos. Bien, refinería. Gracias. 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 Y 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